Tuvimos una larga pausa, pero finalmente estamos de vuelta con la competencia. Se viene el clausura de la LLA. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. El off-season de cara a clausura 2020 estuvo bastante movido, así que Suki, vamos a empezar directamente con la información, porque All Knights el campeón se refuerza en la jungla con la llegada espectacular de Grel directamente desde la CBLOL y como lo sabíamos con el retiro de Plugo, Kiefer estará ocupando esa posición del carril central, aunque hay que aclararlo, inicialmente para la primera semana, Pancake será el carrilero central. Así es, Pancake rellenando todos los puestos, ya es como el comodín de este equipo. Pero ¿por qué no continuamos con el segundo finalista que fue en este caso Isurus Gaming, quien apuesta por la misma escuadra efectivamente? Yeti los estará dirigiendo. Sabemos que en la apertura no tuvieron el resultado final que esperarían, pero vamos a ver si para el clausura se vienen más aceitados y más reforzados que antes y nos traen alguna sorpresa, más además considerando que este podría ser finalmente el último split de Odi. Así que quieren terminar bien arriba y representarnos bien en el mundial. Sigamos con los equipos, Suki, porque R7, el tercer lugar de apertura, también tiene cambios. Lesa estará ocupando la posición de tirador. Carril central aparece también directamente desde la CB LoL. Alone, con esto, cuatro exjugadores de Furious Gaming es la apuesta por parte de R7 para recuperar la corona. Y bueno, también con R7 tenemos el tema que Lesa estará las primeras semanas como carril central y probablemente Mario Miser al tirador. Y por otra parte quiero hablar un poquito de Infinity. Este equipo que terminó en la apertura como cuarto puesto. No le fue nada bien, definitivamente no era lo que apostaban ni lo que esperaban. Y mantuvieron la escuadra en esta ocasión exactamente igual como venían, excepto por un cambio. Se retiró Soren y se incluyó a Enatsu. Vamos a ver si esto trae el cambio que tanto esperaban. Pasemos entonces con el quinto lugar de apertura. Este último equipo que pasó a la segunda fase, fue Exten. En esta ocasión apuestan por un cambio totalmente radical en su roster. Solamente mantienen un Forgiven, que por cierto es propiedad de All Knights. Carril superior estará debutando Mayhem. Carril central aparece Renju directamente desde R7 intentando hacer este cambio de posición y ver si puede renacer, digamos, de la ceniza el ex tirador de R7. Y carril inferior, bueno, una apuesta bastante interesante. Aparece por ahí Caseta, que estuvo jugando con Pixel y Shuhari es de los que se mantiene. Entonces un equipo totalmente nuevo, un equipo que le falta un poco de experiencia, pero es la gran apuesta por parte de Exten. Por otra parte quiero hablar un poquito de Pixel. Este equipo que mantiene un poco lo que es el alma de la escuadra. Kyukyu la jungla, Toplop, Shawnee en top. Eso lo mantienen un poco. Y por otro lado se refuerzan en la botlane con Gaboto y Krekre. Vamos a ver cómo funciona esa dupla por ahí. Pues esa es la gran apuesta por parte de Pixel. Pero hablando de apuestas, aparece Cyphers, que estará jugando en azules junto con Cody. Este dúo que quiere llegar a ese quinto lugar, que quiere ayudar a azules a poder clasificar a la siguiente ronda. Vamos a ver si les funciona. Por ahí también el carril inferior sale Phaetan, aparece Tyr. Es otra de las grandes apuestas por parte de este equipo. Vamos a ver qué pasa. Y por último quiero hablar de Furious Gaming. Este equipo que para reforzarse en esta ocasión trae a la jungla a Dragon Min. Este jugador que viene de NA estuvo más o menos un mes jugando en C9 Academy y luego en otros equipos de Tier 3. Vamos a ver si nos pueden sorprender y lograr el efecto que lograron con B-Boy justamente. Pero es algo que se ha dado a discutir mucho en redes sociales. Así que vamos a ver qué pasa. Llegamos al momento de la partida a seguir, Suki. Y esa no puede ser otra que Surce en contra de All Nights. Así es, la partida con la que cerramos el apertura y con la que abrimos el clausura. Pueden decir lo que sea, pero yo te aseguro que ambas fanaticadas, ambos seguidores de estos equipos sienten que su organización, que su equipo, que su escuadra está para volver a ganar. Por parte de All Nights quieren ser bicampeones, quieren ir al Mundial del otro lado y Surus quiere cerrar una etapa en lo más alto posible. Así es, y no olvidar también el encuentro en la jungla entre Odi y Grel que la verdad va a estar muy bueno. Así que no se lo pueden perder. Así que con esto solamente queda preguntarles quién creen que va a ser el equipo a vencer de esta temporada o por otro lado, quién se refuerzó mejor. Vamos a ver qué pasa chicos y los invito a no perderse la primera fecha del clausura este sábado. Eso sería todo por esta ocasión. Yo soy Citria. Yo soy Poggers. Hasta la próxima. ¡Gracias!